Hola mis chicos, mis chicas, mi gente. ¿Hacia dónde es? Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Next Week. Así es. Hoy vamos a hacer algo muy divertido. Y es que le vamos a preguntar a todas las personas ¿Qué es Next? Queremos saber qué quieren decir. La verdad, queremos torturarnos un poquito. Vimos un video de Dua Lipa donde ella le preguntaba a la gente si sabían quién era ella y nadie sabía quién era ella. Yo no lo vi, yo solo lo vi. Entonces probablemente nos digan eso, probablemente nos duela, pero entonces vinimos a la iglesia ¿Para qué nos delatan? ¿Va a doler o no? ¿Qué tal lo sepan? ¿Qué tal Diorno? ¿Qué es Next Week? ¿Qué es Next Week? ¿Quiénes son esos? Ay, ruido. Acompáñennos. Vamos. ¡Oh, nos encontramos con un grupo de personas! ¡Casuarias o no! ¡Casuarias o no! ¡No, muchachos! Tenemos una pregunta. Es fácil. Es fácil. ¿A qué velocidad gira la tierra en la línea más arriba de la línea de Ecuador? No, pero es que lo piensan. María empezó a estar con los cobros. ¿Qué? No, no, no. La pregunta es, ¿qué es Next Week? La generación de jóvenes de la iglesia que vienen en común con una nueva ola de adoración, pues que son apasionados por Jesús y que van a impactar pues a toda la generación que no conoce de Dios. Es una inspiración para los jóvenes de que puedan ver en nosotros que hay un Dios y que ese Dios es real. Yo siento que te he visto en otro lado. ¿En dónde? ¿En dónde? Para mí, Next Week también incluye demostrar no somos un Dios diferente, sino un Dios que no es aburrido, que hay una manera de que esta generación sea guiada con nuestros mismos ideales, con nuestros mismos intereses, sin cambiar nuestra esencia, pero adorando genuinamente. Es el futuro de la iglesia, que tiene una función muy importante, es generar un impacto en el mundo, más que todo en la generación de los jóvenes, llevando la luz. Es la próxima generación que va a mover el mundo. Es un lugar donde nos podemos divertir como jóvenes. ¿Qué es Next Week? Ay, Dios. Eso es todo. Es juventud. Para ustedes, ¿qué es Next Week? ¿De qué? Next Week. Next Week. No sé qué es. No, no sé. Una nueva era. Nuevas personas, nuevas aventuras. Es algo nuevo, algo diferente. Una nueva generación, distinta a lo que fue antes. No, pues como la siguiente generación que viene, como para construir como la siguiente generación de la iglesia, como seguidores y así. ¿Qué es Next Week? ¿Qué es Next Week? ¿Qué es Next Week? ¿Cuál es la canción? Sí. Así es. Jóvenes apasionados por Dios. Jóvenes apasionados por Dios para ti. La siguiente generación de jóvenes de la iglesia. Creo que es un movimiento en el cual los jóvenes nos podemos unir para conocer a Dios de una forma más diferente, de una forma más chévere. Es un grupo de alabanza para jóvenes, para que nosotros nos acerquemos más a Dios de una manera divertida. Para mí es una familia. Chiqui, ¿para ti qué es Next Week? No digas. ¿Y tú qué opinas, Jordi? ¿Y qué más? ¿Todo eso? ¡Ay! Para ustedes, ¿qué es Next Week? No, así que estaba conmigo. Next Week. ¡Eh! ¡Eso! ¿Tú no sabes saber cómo se hace? Next Week. ¿Eso? Para mí, Next Week es comunidad, es tener amigos con los que puedo hablar sobre Dios, sentirme en familia. Para mí, Next Week es todo. Me encanta. Ella es como integración, ¿sí? Para poder convivir con más personas. Una nueva generación que ama a Dios. Es una generación que se está preparando para ser los siguientes adoradores. ¿Qué es Next Week para ustedes? ¿Qué? Next Week. ¿Mi idea? Mi idea. No, eso es fácil, eso es una pregunta fácil. ¿Cuál es su pecado favorito y cuándo fue la última vez que Luis Navarra? No, yo no. ¿Qué? Ya lo tengo. Ya lo tenía. Ya lo tenía. Ah, pues, es como si. Me acabo de pelear con una señora. ¿Qué es Next Week para ustedes? ¿Qué es qué? Next Week. La siguiente generación. La siguiente generación. Algo revolucionario. Revolucionario. Para ti, mamá. Siguiente. Siguiente. Yo creo que es el ejemplo que viene en el futuro. Gracias. Eso era. Que estén muy bien. Pues, aunque suene relevante, es la nueva generación de adoradores, de hijos de Dios que van a levantar una nueva adoración al mundo y llevar a todos a los pies de Jesús. Hola. 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 ¿Para ti qué es Next Week? Una juventud apasionada por Jesús. Es la banda de jóvenes de la iglesia. La pregunta es acerca de geografía. Es que en la latitud... No, mentira. Gracias. Gracias, iglesia. Es fácil. ¿Para ti qué es Next Week? Yo soy psicóloga. Y la siguiente ola siempre viene mejor. Siempre viene como que estudian la anterior y no dicen lo de antes está mal, sino vamos a hacerlo mejor. Entonces, creo que es traer algo nuevo. Podría ser. ¿Para ustedes qué es Next Week? Next Week es el conjunto de la red de adolescentes y la red de universitarios. Es donde tratan temas a veces complejos que generan como espina. Entonces, es como que... Uy, ¿y cómo lo tratan? ¿Cómo lo llevan? Sí. Yo no soy Next Week, pero los veo. Y me encantan y me río de esos chistes. ¿Y algunos temas se han generado en su espina? Sí, cuando hablan sobre todo religiosidad. Mejor no hablen mucho que dicen. Sí. No, como que... Para eso están los podcasts. Gabriela, ¿para ti qué es Next Week? Bueno, para mí Next Week es como una revolución. Es como ir en contra de lo que estamos acostumbrados y hacer un cambio. Nice, excelente, super. Y... Buenas tardes, ¿cómo están? No se vayan. Empezó a huir. Yo lo hice. Yo, yo lo hice. ¡Ale! Es como que realmente les da las herramientas para que sigan creciendo en su vida espiritual. De una forma chévere de dar un mensaje. ¿Y ustedes? Y que a veces hacen... Es adolescencia pura. Es un canal que tiene la iglesia para jóvenes, ¿no? Donde sacan videos, sacan cosas de jóvenes para traer más a los jóvenes para la iglesia. Pues, Cristi me abandonó. Le tocó irse a predicar. Dice, ¿qué predicar? Pero, ¿eso es lo que sabemos que es Next Week? ¿Eso es lo que las personas saben que es Next Week? Bueno, vamos a ver qué es Next Week. Prepárense para esta nueva temporada. Pregunta casual. De casualidad, ¿has visto cuál es nuestro saludo? ¿O la forma en la que nos quieres mostrar? Lo tengo que hacer. Eso. Next Week. Next Week. Next Week. Nice. Gracias. Next Week. Muchas gracias.